¿Qué es el Opus Dei? ¿Qué es el Opus Dei que tiene Dios a través de esta institución a anunciarnos a nosotros los cristianos? Muy bien, bueno, me da mucha alegría darme la oportunidad de hablar de lo que es mi vida. El Opus Dei es una institución de la Iglesia, no se puede concebir el Opus Dei fuera de la Iglesia católica, está para servir a la Iglesia, con un carisma muy particular que recibió San José María Escrivá, un sacerdote español que vivió en el siglo XX, el 2 de octubre de 1928 recibió una luz especial de Dios que fundamentalmente consistía en lo que después va a ser el elemento principal del Concilio Vaticano II, la llamada universal a la santidad, quizá una característica muy particular, es que estamos llamados a ser santos en medio del mundo. Salvo las personas que tienen una vocación para ir a un convento o para retirarse a una ermita, etc., la inmensa mayoría de la gente, el Señor les pide ser santos en la familia, en el trabajo, y ese es el gran mensaje que tiene el Opus Dei que transmitir. La finalidad institucional del Opus Dei es precisamente difundir por todo el mundo esta conciencia, Dios me llama, todos tenemos una vocación, vocación a la santidad, y para la inmensa mayoría de las personas en la vida corriente, siendo un buen padre de familia, una buena madre, un buen hijo, un buen hermano, un buen trabajador, con espíritu de servicio, un buen ciudadano. Ahí nos llama el Señor porque en el mismo Evangelio dice el Señor, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Esto quiere decir entonces que cualquier persona, en cualquier circunstancia de la vida, puede encontrar y amar a Dios. Totalmente. A veces nos imaginamos que la santidad es una cosa muy difícil, que se trata de hacer cosas extraordinarias. El fundador del Opus Dei, San José María, decía que tenemos que hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias, las de todos los días. La santidad está en sonreír cuando uno no tiene ganas, pero se da cuenta que el otro necesita una sonrisa. Mordernos la lengua cuando vamos a decir una palabra que a lo mejor puede molestar. Poner ese espíritu de servicio. Un funcionario público, un empleado público, un ama de casa, un abogado. ¿Para qué tener el trabajo? No solo para sostenerse, ganar plata, sino para servir a los demás. Ahí es donde el Señor nos espera. Hoy para mucha gente la vida cotidiana se le hace como muy pesada. Le cuesta vivir. Al hombre moderno muchas veces es como que afrontar el trabajo, lo cotidiano, le cuesta. Sí. Este mensaje que nos trae Dios a la Iglesia, ¿le suma algo a esta persona que por ahí afronta la vida del día a día con desánimo? Por supuesto. Porque se trata de afrontar la vida cotidiana, que tiene tantos desafíos y a veces uno está cansado, no con nuestras propias fuerzas o solo nosotros, sino con Dios. Descubrir a Dios en medio de esas circunstancias ordinarias. Entonces pedirle ayuda al Señor. Señor, esto que tengo que hacer, hagámoslo juntos, dame una mano, ayudame. Entonces eso se sobrelleva mucho mejor. Señor, hay un cuento tradicional de una persona que iba caminando y al lado del camino había tres personas picando piedra. Y le preguntan, ¿qué están haciendo? El primero con cara de pocos amigos, dice, ¿a quién me ve picando piedra? No me pagan nada. El segundo con una sonrisa, dice, bueno, estoy trabajando para mantener mi familia, qué buena es mi familia. Y el tercero con una sonrisa de oreja a oreja que dice, estoy construyendo una catedral. Si descubrimos a Dios detrás de todas las cosas, estamos no solo cumpliendo una cosa rutinaria, sino que estamos construyendo catedrales. La última pregunta, Padre. El Papa nos pide una iglesia en salida, una iglesia misionera, ser discípulos y misioneros. ¿Tiene algo que ver el espíritu de Lopu Dei con este llamado? Totalmente. Porque es la llamada a la santidad y la santidad implica no algo individualista, sino es la santidad para darla a los demás, con lo cual van juntos santidad y apostolado. Al Papa Francisco le gusta mucho una expresión de aparecida, esa reunión de los obispos en Brasil. Disípulos misioneros. Y no dice, ahí explica en un documento el Papa, que no dice discípulos y misioneros, porque el ser discípulo implica ser misionero. Si queremos seguir al Señor en medio de la vida cotidiana, implica ser apóstol en medio del mundo, con lo cual el Lopu Dei también estamos en la iglesia en salida. Muchas gracias. Lo último, lo último. Y todo este espíritu de santificación del trabajo, todo este espíritu misionero, ¿desde dónde tenemos que hacerlo? Lo hacemos desde la vida cotidiana. ¿A quién tenemos que ayudar a descubrir la riqueza del Evangelio? En nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, a través de la amistad, a través de la generosidad en dedicar tiempo, en poner buena cara, en escuchar. Ahí es como surge después la intimidad y podemos mostrar la belleza, la maravilla del mensaje del Señor. No hay que ir a un lugar extraño, etcétera, sino que en medio de la vida de todos los días. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este momento y por este espacio. Perfecto, gracias a vos. Muchas gracias.